Que sabes mi vida, o es amarita Si tocan de mí, o en su mano Dios ha marido El espectáculo, si expresa Alpando mis manos Con las que acabe Que tiene muy alto Hasta el verdadero Quiero sentirme Que sabes mi vida, o es amarita Alpando mis manos Alpando mis manos El espectáculo, si expresa Alpando mis manos Él es el rey Alpando mis manos Alpando mis manos Alpando mis manos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!